Dos gardenias para ti, con ella quiero decir Te quiero, te adoro, mi vida Ponle todas tu atención, que serán tu corazón y el mío Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso De esos besos que te di y que jamás te encontrarán En el calor de otro querer A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo Y hasta creerán que se dirán, te quiero Pero si un atardecer, las gardenias de mi amor se mueren Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Música Solo cuando estás conmigo Y hasta creerán, te dirán, te quiero Música Pero si un atardecer, las gardenias de mi amor se mueren Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Música Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Música 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 Oígame compael, no dejes camino por comer las veredas Música Oígame compael, no dejes camino por comer las veredas Cuando hable de tu marido, mujer, mujer de malos sentimientos, todo se te ha vuelto un cuento porque no ha llegado la hora fatal. Óigame, compay, logre el camino por coger la pereza. Pero óigame, compay, logre el camino por coger la pereza. Ay, 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 canta y no llore el día de hoy. Óigame, compay, logre el camino por coger la pereza. Porque cantando se alegran, cielito mío, los corazones. Óigame, compay, logre el camino por coger la pereza. No hable de tu marido, mujer, mujer de malos sentimientos, todo se te ha vuelto un cuento porque no ha llegado la hora fatal. Óigame, compay, logre el camino por coger la pereza. Óigame, compay, logre el camino por coger la pereza. Óigame, compay, logre el camino por coger la pereza. Óigame, compay, logre el camino por coger la pereza. Pero ese señor está en el paso y no me deja pasar. Óigame, compay, logre el camino por coger la pereza. Calamán, 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 con che ver el camino por coger la pereza. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. ¡Ay, mamá, qué pasó! ¡Ay, mamá, qué pasó! ¡Ay, mamá, qué pasó! Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. ¡Ay, mamá, qué pasó! 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 ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá, qué pasó! 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 3, 2, 3, 2, 1, 4 Here we go, here we go We gotta rock, 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 rock Easy go, easy go Don't need a crack, I feel the shock Body rock, rock, can't no stop Round and round, up and down, babe Two, two, one, Monday, Tuesday Wednesday, Thursday, Friday, Saturday Saturday, Sunday Good day, good day, good day